¿Cómo has estado? Bastante bien. ¿Me vas a ayudar con la basura? Está por allá. Vamos. Oye, ¿qué te pasó en la cara? ¿Te caíste de nuevo? Sí. Yo también me caigo a veces. Oh, Mike, mira lo que encontré. El gran mago, ¿eh? Sí, sí, mira. El mago pelea con un monstruo terrible hecho de electricidad. Sí. ¿Ves? Esa es la electricidad. Por eso va en zigzag. Y cuando ves el zigzag en el cielo, debes rezarle a Jesús para que no te haga daño. ¿El gran mago le reza a Jesús? Sí. Sí, ese es el arma secreta. Nicandro, ¿me vas a ayudar o no? Me voy, Mike. Hasta luego. Adiós, Nick. Te lo regalo. Gracias. Vamos, esto pesa una tonelada. Necesito a Hulk. ¿Hay a ser alguien de tu edad mental? Muy gracioso, señor sabio. Sabes, en el sindicato no nos harían hacer cosas tan pesadas. Y te podrías arreglar los dientes. Olviden la junta sindical. Hay que recoger basura. Vamos, retrasados. No me culpe. Él era el que hablaba de literatura con el profesor. Ese negro de todo me culpa. No deberías hablar de su plaza. Alúmbrate, hijo. ¿Qué ha hecho ese viejo por ti, eh? Me obsequió mi gorra de los piratas. Gratis. Pues en lugar de eso, debía pagarnos gratis un tratamiento dental. ¿Recuerdas esa vez que se me resbaló el bote y te rompió un diente? Fue un accidente, Larry. No fue tu culpa. Claro, pero él debería pagártelo. Y ya ves, te quedó un hoyo del tamaño del mundo. Bueno, no sé. Me dio trabajo cuando nadie me lo daba. ¿Por qué defiendes a un explotador como ese? ¿Por qué te dio esa gorra estúpida? ¿Por qué se llama Dominic? No es como tú piensas. Y no es estúpida mi gorra. Tienes razón. El estúpido es el que la lleva puesta. No soy estúpido. Soy lento. No eres lento. Estás en reversa. Eso es mentira. Estoy en primera de montaña. Son las tres. Oye. ¿Ya son las tres? Hola. Me dormí. ¿Tienes tu libro? ¿Lo leíste? ¿Roncaba? Sí. Te daré cinco temas de estudio. ¿No sacas tu libreta de notas? La libreta y esto. Lista. Te voy a dar cinco temas de estudio y luego trabajaremos con ellos. Si te esfuerzas, aprenderás todo en un mes. No hay problema. Soy muy estudiosa. Tengo carácter y soy dedicada. Y aún así... se me complicó un poco, fue todo. Pero estoy lista. Correcto. No te será difícil. No siempre aprendo la primera. Pero no caigo en la decepción con facilidad. La paso mal, pero solo unos momentos. No sufro. De acuerdo. El primer tema es la preparación. No estoy para esto hoy. ¿Y tú? Bueno, yo por mí podría estar hablando durante casi una hora si tú me pagas los 15 dólares. ¿Qué? Estoy haciendo vapor, es todo. ¿Sabes qué hora es? Mi hora favorita, hora de irnos. Nada de eso, pocos eso. Así es como dice el señor Johnson. Es hora de la patrulla de las ratas. Le tomaré a Jacy su 22. Y que tengan cuidado esos malditos roedores. A veces haces cosas raras, Larry. ¿Qué dices? ¿Por qué te da miedo matar a esos bichos infecciosos? ¿Me llamas raro, nene? No es eso. ¡Eres gallina, Nicky! No es cierto. ¿No? Demuéstramelo. Te enseñaré que no le tengo miedo a las ratas. Oye, Nicky. No oigo que estén muriendo ratas por allá. ¿Qué? 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 Un buen día de la patrulla de las ratas. Acabé con tres de estas asquerosas. Les volé los malditos sesos. Jesús, por favor, cuida de mi madre, de mi padre y de mi hermano Chino. Y ayúdame a ser puntual para no perder el trabajo. Y no dejes que peleen las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, 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 no. Por favor, vamos al compás 27. Necesita más apoyo. En vez de boda va a aparecer velorio. Hola, Nick. ¿Cómo has estado? Bien, Padre Terraza. ¿Cómo está Gino? ¿No lo he visto por aquí? Sí. ¿Por qué? Está muy ocupado. El estilo de vida de los ricos y famosos. Fama y fortuna. Fama y fortuna. La última frontera. Su anfitrión, su servidor, Robin Lynch, que recorre el mundo haciendo reportajes de los que... Ya se acabó la televisión, señora Yanely. ¿Quiere que le ayude con los platos? Eres un amor. Yo los lavo. Tú vete, vete. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estás? Pero nos dio tarta a la señora Yanely. De manzana. Pero te estoy esperando. Bueno, aquí te espero. Oh. Está bien. Adiós. Está bien. Gracias.